Sabia Sé que no estás preparada para estar enamorada de un nuevo amor Y por eso yo te doy lo mejor y siento que yo merezco tu amor Y por eso yo te doy lo mejor y siento que yo merezco tu amor Eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Tu romance esencial Ex romance Sacala a bailar Pide lo que quieras que lo tendrás Estoy contigo hasta la muerte o hasta el final Recuerda que este amor así lo quiso Dios Sabes lo de nosotros no es tan solo sexo Estoy contigo pero baby es por amor Tú eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Tú eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Tú eres la razón para yo vivir, para yo seguir, baby Yo solo quiero hacerte feliz Yo solo quiero hacerte feliz, yo quiero hacerte feliz Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero amarte Tú eres mi ángel, mi sol, tú eres mi ángel, mi sol, sé que muero si no estás en mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Adiós!